Y puro Jalisco, sí señor, y arriba la barca La barca Jalisco, mi tierra querida que no he de olvidar Sus lindas mujeres, morenas hermosas que saben amar Es mi pueblo alegre, que para las fiestas no tiene rival La barca Jalisco, mi tierra querida que no he de olvidar Que lindo es Jalisco, dicen donde quieran Dicen que no mienten porque es la verdad Yo soy de la barca, la barca Jalisco Tierra de valientes y dulces cantar Ya parece que ando allá en el arroyo A orillas del río entre su vergel Tomando tequila, cantando canciones Al son y con pases de nuevo curiel Que linda es la barca Con su hermoso río, lindo Michoacán Para que soy crema A mi lindo pueblito no le igualará Es una belleza El ver a sus charros y chinas pasear Luciendo sus cuacos que para las carreras no tienen rival Voy a ir 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 a mi chula, mi linda valqueña Que solo con ella yo vivo feliz Y para sus fiestas las guadalupanas adornan sus calles que es un admirar Encienden de noche bonitos castillos, hay toros, hay gallos, vamos a gozar Nací por el rumbo de Guadalajara, la barca Jalisco es mi tierra natal Tierra pintoresca, linda y provinciana, puedo asegurarles que no hay otra igual La noche vuelve tranquila, la luna se debe brillar Se oye el rumor de maizales que ya empiezan a espigar Y el canto de los vaqueros me hace despertar Y el canto de los vaqueros me hace despertar En mi caballo retinto ya me voy por la ladera En mi caballo retinto ya me voy por la ladera A buscar a mi ranchero que vive por la ladera A la feria me lo llevo Porque tiene que apostar A mi caballo retinto Porque tiene que Hoy en mi caballo retinto ya me voy por la ladera Gracias.